¿Cuál es el más pesado de esos dos? El rojo El rojo, entonces voy a hacer clic en el rojo Aquí le hago clic en el rojo, ya Ahora Bueno, estos son como amarillo, ¿verdad? Ahora este que es como amarillo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es más pesado? No, ahí hay uno que De esos tres, ¿cuál es el más pesado? Este es el más pesado, ¿verdad? Este que está acá, ¿verdad? Porque es lo mismo que los otros dos O sea, que uno pesa más que dos Entonces ese es el más pesado, ¿verdad? Ahí está Ahora, ¿cuál pesa más? Este, ¿verdad? Como amarillo Y así, vean este Este pesa más que dos Este pesa igual que dos de estos Por lo tanto, este es más pesado, ¿verdad? Si entonces ustedes tienen que ir viendo ¿Cuál es el más pesado? Y cada vez que voy contestando bien Me va poniendo, de que voy cambiando nivel Y cada vez que voy cambiando nivel se va poniendo más difícil Y más difícil Ahorita saqué 189 puntos Ya, siguiente juego Vamos a ver Este es un juego de memoria También lo han jugado De que ponen las cartas Y ustedes tienen que encontrar dos cartas Que son iguales Entonces aquí lo que van a hacer Es que primero Me muestran todas las cartas Y entonces yo en un ratito Así como hicimos hoy Que les mostramos todas las cosas ¿Verdad? Les mostramos todos los El hipótero Les mostramos el El barco Todos Y ustedes se los tenían que memorizar Y luego al final Están aquí Pero más rápido Aquí entro Vean Y me dice 3, 2, 1 Ya, me muestran las cartas Ya me las aprendí Este está aquí Y este está aquí Ya, ahora sí Vamos a ver El conquistador está aquí Aquí está la La espada Y aquí está El novia Ahí está Voy sacando buenos puntos ¿Sí? Este ¿Qué será? ¿Un coyote? ¿Qué será eso? El lobo Será Ah, se los saqué mal No importa Tengo otra oportunidad Vean ¿Sí? Miren Esta Esta es la medalla Este es el barco Muy bien Subida de nivel Y así Miren Aquí están Las ruinas mayas Aquí está El conquistador Ah Ese me equivoqué Se parecía Que eso todo